Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos hablando del libro de Ruth de la Teología. Vamos entrando poco a poco con este hermoso libro. Como decimos nosotros, este libro no es el más leído, digamos, que todo el mundo conoce. Pero conocemos algo, ¿verdad?, de la historia de Ruth. Son cuatro capítulos, pero sin embargo es una historia de un amor inefable. Aquí encontramos a la bisabuela del rey David. Esto es interesante y Ruth es moabita, es moabita. Y entonces todo esto que encontramos aquí nos fascina, ¿verdad? Es un encanto todo lo que va sucediendo, Ruth, cómo ella se sensibiliza. Toda esta riqueza humana que presenta por salvar, por ayudar, por estar con su suegra, con Noemí. Ahora, es también un teólogo original que sabe expresar sus convicciones. El que está escribiendo aquí este libro de Ruth es un gran teólogo, ¿verdad?, que sabe pasar sus convicciones. Cuando yo digo es un gran teólogo, no me refiero solamente porque es un solo autor. Alguien tuvo que haber escrito, ¿verdad?, seguramente. Pero sabemos que detrás de todo esto hay un pensamiento de comunidad. Entonces hay convicciones muy importantes. Aquí hay convicciones que se van pasando. El autor, por lo tanto, es un gran escritor con gran sensibilidad. Tiene mucha riqueza. Es conocedor también de toda una psicología, ¿verdad? Esta psicología de la presentación, del trabajo, de una mujer, la psicología femenina. Es también un teólogo original que sabe expresar sus convicciones y preguntas bajo la forma de un magnífico relato. Y lo importante es que el mismo lector, cada uno de nosotros, en la medida en que vamos leyendo, nos sorprendemos, nos interrogamos y al mismo tiempo vamos a descubrir cómo Dios actúa en nuestras vidas a través de nuestra libertad. Esto es lo esencial y lo fundamental, como siempre, dentro de la palabra de Dios. Y entonces nosotros podemos entender cómo nuestras vidas tienen que manejarse en esta gran libertad. Ruth es una mujer que nos presenta mucho el aspecto de la libertad en el trabajo, en las decisiones, sino que primero se cerciora bien, conoce bien la situación y después comienza a actuar. El librito de Ruth no contiene ni demostraciones ni sabios tratados sobre la alianza, por ejemplo. En este libro no encontramos la famosa alianza, ¿verdad? Que es dentro de una escritura deuteronomista, la alianza, Dios que hace ese pacto con su pueblo. Tampoco no encontramos la terminología del Mesías, es decir, del Salvador, o tampoco el del matrimonio, tampoco encontramos esto. Pero tiene la gracia y el sabor de una pequeña novela en torno a tres personajes. Tres personajes, la alianza, y la alianza. Noemí de Belén, su nuera Ruth, que es moabita, una extranjera, y el futuro marido Boaz, o Boaz, ¿verdad? Entonces, estos son los tres personajes. Aquí encontramos lo esencial y lo fundamental sobre quienes girarán toda la historia. Toda la Biblia siempre estuvo hablando de la comunidad, cómo el pueblo responde a una sola voz. Nosotros cumpliremos. Sin embargo, aquí nos encontramos de repente con este libro, en donde gira la historia en torno a estos tres personajes. Incluso, el nombrar a Dios, por lo tanto, un relato de este estilo semejante, merecería un método de lectura también apropiada. Una lectura apropiada que tenemos que tener. Un método importante, apropiado, para que nosotros, lo que se propone, sobre todo nosotros podamos entender, tal vez desde una aproximación narrativa, en la narración. Vamos a ir mirando los elementos propuestos. Bueno, entonces, así encontramos con otros libros también. La lectura de Rupp es un nuevo ejemplo de fecundidad del método narrativo. Atención. Del método narrativo, es decir, cómo se nos va narrando, cómo se nos va cantando. Prácticamente es casi como una película, por eso es algo muy lindo. Es un método que nos da muy buen resultado, ¿verdad? Como siempre te va dejando en suspenso también. Desde aquí, junto a otros dos estudiosos también, nosotros nos damos cuenta que este libro tiene que siempre ser leído o releído para poder comprender lo que nos está queriendo transmitir. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco, en primer lugar, Ruth, la alianza y el Mesías. Ya meñé por un lugar. Ruth, por una parte, ¿verdad? Pero está el tema de la alianza, el tema de la alianza, y también el tema del Mesías. A ver cómo entran aquí, en este lugar. El libro de Ruth es uno de los cinco rollos que la Biblia hebrea clasifica como los escritos. Como los escritos. Dentro de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea está dentro de los escritos, es decir, está dentro de los ketubim. La liturgia judía lo ofrece para su lectura el día de la fiesta de Sabuot. Sabuot, que es justamente Pentecostés, en que se celebran la alianza y el fervor que nosotros encontramos como don de la ley. El don de la ley que nosotros encontramos aquí también, y por eso estamos hablando de este libro tan interesante, el libro de Ruth. Volvemos enseguida, con más grandes llárañas y Antiguos Testamentos. Esta es la historia de una empresa que nació al revés. No se creó para ganar dinero, sino para dar trabajo. Y a personas marginadas. Nació en los años 80 y hoy tiene 500 empleados. De todos ellos, unos 300 presentan alguna discapacidad. Y lo mejor de todo es que sí, ganan dinero. Sus yogurres y productos lácteos son los más consumidos en la zona. Está funcionando porque, si no funcionara, el proyecto social se iría abajo. Sabemos que tenemos que tener margen, que tenemos que tener beneficio. Es una condición sine qua non para que salga adelante la globalidad del proyecto. La empresa es La Fageta y está en el norte de España, en Girona. Fue creada en los años 80 por Cristóbal Colón, psicólogo, y sufría al ver que los manicomios no bastaban o eran insuficientes para integrar a las personas discapacitadas. Había que hacer algo más, algo que les diera dignidad. Y por eso decidió crear esta empresa. Antes que existiera el negocio, ya teníamos a las personas contratadas. Porque el objetivo era ofrecer, es ofrecer puestos de trabajo a personas que normalmente están marginadas del mercado laboral. Porque nosotros tenemos, además de los ingenieros, financieros, los marquetinianos, tenemos un equipo de terapeutas, unos 50 personas, psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, que trabajan codo con codo con los técnicos, siempre con una misma mirada, que es proteger y acompañar y ayudar a estas personas. Albert explica que, además, las personas con discapacidad que se integran en grupos de trabajo mejoran el ambiente. Dice que no es fácil, pero la Fageda demuestra que la inclusión es posible. Albert estuvo presente en el congreso organizado por Rome Reports, donde se presentaron iniciativas de proyectos acordes con la doctrina social de la Iglesia. Y eso que la Fageda no es una empresa de inspiración cristiana. Entre los presentes estaba Ana María Tarántola, presidenta de la Fundación Centésimos Anos, quien señaló dos errores que impiden empresas más inclusivas en el mundo actual. Hay una difusa paura de cambiar. Produce miedo cambiar de esquema y, por otro lado, aún hoy prevale el ver las cosas a corto plazo, a lo que se asocia la profunda convicción de que las fuerzas de mercado por sí solas son capaces de encontrar nuevos equilibrios y de resolver los problemas. Centésimos Anos es la encíclica de Juan Pablo II publicada en 1991 y que supuso un paso importante para profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Se llamaba Lili y vivía en Puerto Rico. Esta madre de familia tuvo una vida normal, pero extraordinaria. Y no solo por haber tenido 10 hijos, sino por la huella de bondad que dejó a su alrededor. Siempre sacaba ese tiempo para conversar con uno, para compartir. No importa todo lo que tuviese, sí, buscaba la forma. Exactamente, buscaba la forma de estar ahí. Como buena madre, ayudó a sus hijos a ser generosos y a cultivar la fe. Además, estuvo abierta la vida también en momentos muy difíciles. Su primera hija nació con una enfermedad llamada complexión esquelética, pero Lili y su marido decidieron seguir teniendo hijos. Además, fundaron la Pedreative Home Care Service para ayudar a niños con la misma enfermedad que su hija. Allí atienden a 110 pacientes. Todos son bien diferentes. Todos van a venir con diferentes caracteres, temperamentos. Y me dicen, y eso es lo que a mí me hace ilusión. Ver cómo yo los voy a ayudar. Ya sabía exactamente cómo era cada uno. Trataba a cada hijo como si fuera el único. Atendía siempre sus necesidades personales y nunca perdía la simpatía. Su médico se sigue emocionando al recordar la conversación con Lili para explicarle que tenía un cáncer. tranquilo. ¿Por qué yo he trabajado toda mi vida? Por algún día verle la cara a Dios. Tienes que estar contento. Me va a llegar ese momento. Quienes la conocieron dicen que afrontaba siempre los problemas con paz y serenidad. Desde el más mínimo al más importante. Su historia está disponible en YouTube en un documental titulado La plenitud del daño. El Papa Francisco ha querido recibir personalmente a la niña del Napalm y al fotoperiodista que la convirtió hace 50 años en un icono contra la guerra. Lo hizo al final de la audiencia general de esta semana. Nikat, fotógrafo estadounidense de origen vietnamita, ganó en 1973 el premio Pulitzer por la histórica imagen, tomada en un poblado al norte de Saigón, mientras Kim Puk, que entonces tenía ocho años, huía de las bombas estadounidenses. La mujer, que hoy vive en Canadá, está en Italia para la inauguración de una muestra dedicada a la carrera del fotógrafo, cuyo trabajo los convirtió a ambos en un símbolo pacifista. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandellarañeé, Canal 25 de Tigo, costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañeé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañeé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañeé Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandellarañeé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. antes de la creación el Padre te escogió para ser la madre de su Hijo único. Aún te desiste a pesar de que temiste y bendita eres tú llena de gracia. Siendo la oblación ayudaste a la salvación y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. y las generaciones dichosa te dirán porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría bendita eres tú dichosa eres tú que creíste porque por ti llegó al mundo el Salvador y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo y nuestra madre te hiciste en el Calvario tú nos proteges por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad y las generaciones dichosa te dirán porque grandes cosas Dios ha hecho en ti bendita eres tú dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría bendita eres tú dichosa eres tú que creíste porque por ti llegó al mundo el Salvador bendita tu alma que una espada que una espada traspasó porque en ella la plenitud llegó y es Jesús ese amor que nos salvó bendita eres tú dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría bendita eres tú dichosa eres tú que creíste porque por ti llegó el mundo el Salvador y es Jesús ese amor que nos salvó queridos amigos seguimos con Yandit Yarañ en Antiguo Testamento estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Ruth la teología decíamos que es uno de los cinco rollos así se le llama estos rollos que tenemos aquí de la Biblia Hebrea que se clasifica entre los escritos la historia que nosotros encontramos aquí la historia se sitúa en la época de la cosecha época de la cosecha que es también la de una fiesta y también porque narra la fidelidad indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley definitivamente a su ley un Dios que acompaña un Dios que ofrece un Dios que está ahí presente presente nosotros decíamos que aquí no es que nombramos tantas veces el nombre de Dios muy poco incluso algún nombre diferente el Shaddai por ejemplo pero lo importante es que es un Dios presente nos vamos a dar cuenta es decir que en todo el accionar que va realizando Ruth al final de cuentas nosotros encontramos esta presencia de Dios en la vida de su pueblo pero siempre es una presencia es también la de una fiesta presencia que es fiesta que es encuentro con el Señor sobre todo porque narra la fidelidad indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley indefectible de un Dios que hace vivir a su pueblo y le invita a vincularse definitivamente a su ley es decir semejante vinculación da paso al ser a otras alianzas donde se despliega su fecundidad así sucede con la alianza de Ruth y Boas bueno veamos un poco en la genealogía de Jesús tal como aparece en el evangelio de Mateo Mateo 1.5 va a aparecer Ruth está estrechamente asociada a Boas en la genealogía que conduce al rey David en la genealogía que conduce al rey David está Boas y por lo tanto Jesús es hijo Jesús es hijo además es el evangelista que se que se contenta a este respecto con citar el final de Ruth una lista de nombres me añaden llamar la atención ayer lista de nombres a los que se añade los de dos mujeres entre ellas está Ruth en esto se une a la antigua tradición judía que ve en ella a la abuela verdad o aquí ya es en realidad abuela 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 entonces bisabuela verdad entonces del rey David así entonces vamos a presentar estos personajes importantes que nos traen mucha pedagogía y que nos traen muchas enseñanzas de hecho aunque las primeras palabras del libro remiten al periodo de los jueces y justamente se pone después en la biblia después del libro de los jueces como entendiendo que esta es la prolongación o mejor dicho es lo que sucede después entonces cuando va a comenzar a gestarse gestarse la monarquía aunque las primeras palabras del libro retienen al periodo de los jueces la última es el nombre de David así el libro narra como Israel pasa de la decadencia y la muerte este pasa de la decadencia y de la muerte frutos de la anarquía y del caos frutos de la anarquía y del caos esto es lo que decíamos anteriormente verdad capítulo 17 18 19 20 21 el libro de los jueces había una anarquía total verdad un falta del tendotá una falta de la autoridad en ese rey en ese tiempo no había rey en Israel a cuando hay presentaciones es para legitimar también verdad la realeza de David el nombre de David y por lo tanto hay decadencia hay muerte frutos de la anarquía frutos del caos a la novedad del Mesías algo que los 70 subrayan al situar a Ruth entre jueces y primera Samuel así este relato que tiene más de anécdota que de historia historia con mayúsculas verdaderamente esa historia desarrolla en el mundo de la parábola lo que permite que llegue al Mesías y la alianza sea restaurada la alianza sea restaurada bueno esto es entonces lo que nosotros estamos escuchando y estamos mirando como una breve introducción de lo que es este libro de Ruth vamos a seguir un poco más y vamos a mirar desde esta metodología que nosotros le llamamos la lectura narrativa la lectura narrativa ciertamente que dentro de los estudios disegeticos se insiste mucho con otros métodos unos más que otros el método sobre todo bien concreto exhaustivo con una mentalidad más bien occidental entonces en cuanto que aquí es una lectura narrativa los otros métodos que son diferentes pero está lo más conocido el método histórico crítico volvemos enseguida con más Ñandit Yarañe Antiguo Testamento Amigos de Ñandit Yarañe les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandit Yarañe Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta les invito a suscribirse y a activar la campanita Ñandit Yarañe y YouTube Con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres este domingo 22 de mayo les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero en Senador Long y Lillo Villamorra al mismo tiempo nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandit Yarañe canal 25 de Tigo costo de la porción 15.000 guaraníes con María Auxiliadora festejemos a todas nuestras madres en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán en la ciudad de ciudad de ciudad de Luque queridos amigos Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos. Pero al final de cuentas, tampoco lo ponen al servicio, ni de su propia vida, ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad el dinero es un ídolo peligroso. Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros definitivamente que yo soy la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena, cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas, síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. ¡Nos vemos ahí! ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad? El llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente, sí. Todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor, el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Estamos haciendo, entonces, elementos importantes cómo leeremos, sobre todo, entre comillas, como un ensayo, lo que significa una lectura narrativa. Esta es la metodología. Mirar, desarrollar, ver, convivir directamente. Entonces, cómo hacer abordar el relato en el que la lectura de las primeras y últimas palabras sugiere ya un exceso de sentido. El análisis narrativo parece brindar buenas, buenas perspectivas. En efecto, a partir del texto que nosotros encontramos, cuatro, cuatro capítulos, ¿verdad? Cuatro capítulos encontramos en este libro muy interesante y cuál es el texto. Tal como se ofrece la lectura, esta metodología narrativa intenta descubrir las articulaciones del relato y entrar en sus sutilezas. Volvemos, entonces, a explicar. Entonces, aquí, con la lectura, se intenta descubrir las articulaciones del relato. Articulaciones del relato. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar? Y entonces, desde aquí, haciendo esta articulación del relato y entrar en las sutilezas, guiado por el narrador, que selecciona los elementos que relata, se seleccionan, atención, se seleccionan los elementos que se relatan. Y eso me parece básico, obvio, y, por lo tanto, es para concentrarnos en lo esencial del mensaje bíblico. Guiado por el narrador que selecciona los elementos que relata, elige la forma de narrarlos, el lector se sorprende al releer la historia con ojos nuevos y encontrar en ella tesoros ocultos, tanto en el nivel del arte narrativo como en el del sentido. Entonces, aquí están estos tesoros ocultos. Nivel del arte narrativo, cómo se va narrando, cómo nos va metiendo ahora dentro de ese clima de lo que está sucediendo. Entonces, nosotros casi, casi, casi nos volvemos casi un personaje también dentro de esta historia. Y luego, miramos desde el aspecto narrativo y también cómo en el del sentido que le estamos dando. El desarrollo, ¿verdad?, que se da aquí según los procedimientos de la aproximación narrativa. Vamos a mirar un poco el método de esta aproximación narrativa. ¿Cómo lo hacemos y en qué consiste? Uno de los fines, además, es ilustrar la fecundidad de esta aproximación, poniéndola en práctica concretamente, sin tecnicismos juveniles. Aquí estamos mirando todo lo que significa, entonces, el aspecto, que podría ser, ¿verdad?, algo casi como inútil, ¿verdad?, un tecnicismo muy inútil. O sea, de alguien que está comenzando por eso, como algo juvenil, ¿verdad?, algo inicial simplemente. Entonces, es ilustrar la fecundidad de esta aproximación, ilustrar la proximidad de esta afirmación y poniéndola en práctica concretamente sin tecnicismos inútiles, sin tecnicismos inútiles, sino que ir a lo concreto, ir al claro. Se trata, ante todo, de mostrar cómo el narrador, mediante indicaciones muchas veces sutiles, muchas veces sutiles, invita al lector a que lleve a cabo por sí mismo una lectura, sin la cual el texto quedaría como letra muerta. La atención se dirige, por lo tanto, a la construcción y al ritmo del relato. Al ritmo del relato. Entonces, todo esto. La atención se dirige, por lo tanto, a la construcción y al ritmo del relato, a su tensión y a su intriga, a la composición de las escenas y los diálogos. Se detiene en las curiosidades y en las sutilezas de la narración. En las oscuridades y en las sutilezas. Este es el lindo método que tiene, ¿verdad? El método narrativo. Porque va mirando, va mirando y repite de nuevo y en la narración. Ese va la guía. Oina. Amba. Epa. La guía. A través de cada uno de estos elementos que aparecen en la narración. Por eso decimos sutilezas. De las sutilezas de la narración. Por ejemplo, aquí podemos mirar términos elegidos. ¿Qué términos hemos elegido? ¿Qué términos? Lo que nos ayuda. Imágenes empleadas. ¿Cuáles son estas imágenes que se emplean aquí? ¿Cuáles son estas imágenes que tenemos aquí delante nuestro? Luego, también hay referencias, alusiones a otros relatos. Hay, hay. Entonces, no es entonces que el autor sagrado está totalmente fuera de una realidad de la que va a escribir, sino que conoce muy bien. Carnace, todos estos detalles. Por lo tanto, se detiene en las curiosidades y en las sutilezas de la narración. Términos elegidos, imágenes empleadas, referencias, alusiones a otros relatos. También se orienta incluso a los puntos de vista a partir de los cuales el narrador que está aquí en esta situación también va a utilizar como un juego de los personajes y a la ejecución de los modelos narrativos que él mismo ya conoce. Por eso hace como un juego, decimos, ¿verdad? Entonces, acá uno mojenta hoy para darle sentido también a lo que quiere transmitir como mensaje. Volvemos enseguida con más ñan de llárañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco Paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima Avenida Mariscal López 238 Asunción Niños, niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandéyarañeé les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandéyarañeé Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandéyarañeé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandéyarañeé Antiguo Testamento. Queridos amigos estamos iniciando con la palabra del Señor en este día como siempre Él nos acompaña camina con nosotros. Hechos de los Apóstoles capítulo 14 del 19 al 28 nos dicen aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente apedrearon a Pablo y lo arrestaron lo llevaron fuera de la ciudad dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon sus discípulos él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe después de predicar el Evangelio en aquellas ciudades y de ganar bastantes discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban sacerdotes oraban ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Queridos hermanos esta es la misión del cristiano anda ella lleva ley fácil Paco le agarran a Pablo lo apedrea pero allí va hay aguazuco Pablo porque a pesar de ser apedreado a pesar de ser llevado fuera de la ciudad menos mal dice después algunos adectos algunos discípulos de Pablo se acercan lo vuelven a ayudar Pablo que se levanta con esa fuerza que lo caracteriza a Pablo y el Espíritu del Señor que lo está moviendo. En ese momento de oración cuando el Espíritu elige a Pablo y a Bernabé yo los tengo designados los he apartado para una misión muy importante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Los dogmas marianos Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María La Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús salvador del género humano preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es Virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios hecho hombre. Así María fue siempre Virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107 Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que María dio el nacimiento milagroso sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo habiendo sido declarada por notables escritores por ejemplo San Justino Mártir Orígenes el Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el concilio de Trento. María Madre de Dios El símbolo apostólico el credo muestra la base en el artículo Nació de María Virgen El concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio si alguno dice no confesar que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es madre de Dios la Teotocos porque parió según la carne al logos de Dios hecho carne sea anatema lo encontramos también en Juan capítulo 2 1 en Lucas 1 43 en Gálatas 4 4 San Ignacio de Antioquía Ireneo Orígenes Eusebio de Cesarea Orígenes Atanasio Epifanio los Capadocios entre otros que ya usaban este término la Asunción de María la Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre su cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos los hombres que resucitarán al final de los tiempos pasando por la descomposición soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos a través de nuestras redes Facebook Instagram Youtube y no se olviden de activar la campanita nos vemos allí queridos amigos seguimos con Yande Yarañe y Antiguo Testamento estamos reflexionando el libro de Ruth ahora vamos a entrar un poco en la parte técnica verdad o sea la técnica que se utiliza en este libro unas técnicas siempre todas las técnicas son especiales verdad que quieren transmitir ese mensaje entonces esta técnica de lectura tiene interés por más de un concepto en un primer nivel en un primer nivel pone de relieve algunos aspectos del arte narrativo bíblico de que Ruth es un testigo escogido Ruth como un testigo escogido eso es lo que entonces primero nos quiere mostrar además proporciona las claves para entrar en el mundo del relato proporciona proporciona atención las claves y a mí me parece que esto es importantísimo verdad porque el hecho de entrar en lo esencial en lo fundamental el mundo del relato el mundo del relato es de su significado desde su significado hasta las condiciones de posibilidad del nacimiento de el Mesías esto no es todo pues leer un relato no está exento de riesgos atención esto también es muy importante cuando nosotros estamos leyendo un relato pero sin embargo no está exento de los riesgos no está exento de riesgos en la interpretación se entiende verdad que lo que decimos como nosotros entendemos y como nosotros después comunicamos eso por eso no estamos exentos de riesgos al evocar situaciones humanas típicas el narrador remite al lector a su propia existencia eso es entonces lo que está haciendo el narrador es la propia existencia al contar las decisiones de los actores invita implícitamente al lector a preguntarse sobre sus propias opciones y los valores que estas ponen en juego al arrastrarlo al mundo de su relato le insta a tomar perspectiva y a poner en cuestión que cosa y justamente el mundo que es el suyo entonces te ponen del mundo esta es la situación aquí nos encontramos que va a ser Ruth ante esta situación de su mundo sobre todo en el capítulo el capítulo 1 luego de por si que tiene que tomar decisiones ahí ya le están diciendo bueno esto por una parte pero por otra parte aquí también te está mostrando y te está diciendo que Ruth prácticamente tiene que tomar decisiones cuando vuelven también con su con su suegra cuando ya está en la tierra de israel todo esto es lo que se ventila en el fondo de la lectura incluso a pesar de que esta desgorde el marco estricto del análisis literario es decir en esta narración que cosa vamos descubriendo en cada una de estas narraciones porque la metodología o el método narrativo es interesante porque detrás de cada narración nosotros no escribimos todo escribimos algo en una narración pero detrás de esa narración es la imaginación del hombre que se abre mucho más allá y va va recreando va recreando entonces lo que va leyendo en la medida en que vamos recreando otros elementos también por lo tanto está el marco estricto del análisis literario que se limita a iluminar el mundo del relato pero puede el lector detenerse en un camino tan bueno bueno entonces recordemos aquí que principalmente con el libro de Ruth nosotros estamos interesándonos y estamos centrándonos con el libro de Ruth porque el libro de Ruth se interesa en particular de los personajes de los personajes que aparecen estos personajes como ya dijimos ya hayan el aspecto comunitario o el aspecto del pueblo que era siempre el protagonista cuando aparecemos ahí la pueblo con personajes bien concretos y estos personajes entonces son los que nos tienen que ayudar a entender después de un primer vistazo sobre el relato y su intriga que es el capítulo 1 el análisis se centra en la manera en que los actores desempeñan su papel en la historia después entonces a ver qué papel vamos a desempeñarnos va ella y la pota va ella y la pota cada uno de ellos va tomando un aspecto importante dentro de esta narración muy bien queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy volveremos próximamente con nuestro curso bíblico ahora estamos con este libro hermoso de Ruth con estas introducciones y les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más antiguo testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa ñan de yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja los bendiga CC por Antarctica Films Argentina